¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy les tengo un DIY facilísimo y la verdad bien bonito Bien chulísimo, ¿verdad Karen? Sí Sí Está muy fácil, pero está medio labrioso Tarda como más o menos una hora Yo tardé una hora en coser todo el encaje Pero no está para nada difícil, se los prometo Y no necesariamente tienen que usar encaje También pueden usar de ese encaje que es como tejido, creo Sí, ahí se dice, ¿no? Así se dice, hijo de mami que ahí se dice Y lo pueden hacer de cualquier color que ustedes gusten Yo lo hice negro porque siento que combina con todo Pero la verdad cualquier color quedaría perfecto También pueden usar cualquier shorts que gusten usar Estaría mejor de licra para así más a gusto y poderte mover y todo Pero si no tienen de licra, cualquier shorts viejito que quieran cambiar Está bien perfecto Así que si quieren aprender a hacer estos shorts de encaje facilísimos Y bien bonitos, sigan viendo Lo que vamos a necesitar son Unos shorts del color que gustes Encaje del color de tus shorts No tiene que ser de ese tipo Puedes comprar del que viene en tiritas así como en rollos Hilo también del mismo color Tijeras, una cinta o regla De estas agujas Y también de estas otras para coser Vamos a empezar doblando nuestro encaje en cuatro Y vamos a medir tres pulgadas Y lo marcaremos con agujas Básicamente nosotros haremos nuestras propias tiritas de encaje Vamos a cortar cinco tiras para que alcance bien en todo el shorts Ya que tengas tus tiritas bien cortaditas Vamos a doblarlas dos veces Y las cortaremos como en S Para que quede textura por abajo Y no se vea como solamente una línea así derechito pues Lo siguiente que vamos a hacer es medir el encaje de esta manera Cortando el exceso y asegurando con agujas para que no se mueva Ahora sí con nuestra aguja e hilo Vamos a coser el encaje a nuestros shorts Por la parte de arriba Asegurando que quede colgando poquito, poquitito debajo Ya que lleguemos a esta parte donde se conectan las dos esquinas Las coseremos juntas para cerrarlo bien Y seguimos cosiendo hasta llegar a la parte de arriba Como pueden ver no le puse encaje para nada en donde va el botón Porque esa parte no se ve cuando los tengo puestos En el lado del ojal metí el encaje hacia adentro Y cosí para que se vea más limpio y bonito Y así es como quedan A mí me encantaron la verdad Está muy 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 fácil Nada más si tomas tu tiempo estar cosiendo pues Pero eso no es nada No, 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 no Espero que les haya gustado mucho este video Si les gustó no olviden hacer like aquí abajito Y tampoco se olviden suscribirse si no han suscrito para ver todos mis videos cuando lleguen y cuando lo suba Nada más para dejar de saber todos los lunes es mi día de subir videos Cada vez siempre los subo medio tarde Pero estoy tratando de mejorar y ser más puntual en mis videos Como este también va a ser tarde de seguro porque lo tengo que editar todavía Así que muchísimas gracias por ver mis videos Y espero que les haya gustado Y nos vemos para la próxima Bye